Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 14 de agosto 2021. Agricultores payasquinos, proveedores del Estado. La principal actividad económica de los habitantes de los 11 distritos de la provincia de Payasca es la agricultura y la ganadería. Para ello cuenta con 6.475 unidades agropecuarias, que equivale a 92.590 hectáreas. De estas, solo 83.981, 63 se usan bajo riego. Antes de la reforma agraria, con la agricultura y ganadería, el campesino sostenía a su familia. Por ejemplo, Pampas abastecía de lana. Con chucos de papa, tauca de trigo, maíz, manzanas. En tanto, Cabana, Boloñese y Guandoval, con ganado, vacuno y productos lácteos de buena calidad. Mientras que Yapo, Miraflores, con artesanía de barro, que la cambiaban mediante el trueque. Con el correr del tiempo, por motivos sociales, culturales, económicos, políticos y de otra índole, los payasquinos abandonaron sus tierras. En la actualidad, la producción agrícola y ganadera es solo para el autoconsumo y la subsistencia. Se compran productos llevados de la costa. Por tanto, estas actividades afrontan una serie de dificultades. Los pequeños agricultores tienen una escasa asistencia técnica. No hay presencia de organizaciones agrarias eficientes, con excepción de alguna comunidad de campesinos. Muchos programas asistenciales de alimentación han provocado el paternalismo estatal. Asimismo, se nota una precaria articulación y acceso a los mercados que ofrezcan ventajas económicas. También, una infraestructura de riego que aún no se mejora ni rehabilita. La pobreza y pobreza extrema se muestra en la mayoría de los distritos. Para revertir esta clamorosa situación, el flamante ministro del Midagri acaba de precisar que lo fundamental de su gestión será convertir a los hombres del campo en proveedores del Estado. Para lograr este anhelo, el trabajo en la provincia de Payasca será muy arduo. Los campesinos y campesinas tienen que asociarse, formalizarse y capacitarse para vender sus productos al Estado. Los pequeños productores de la agricultura familiar, como los que participaron en las ferias itinerantes de la Chacra a la Hoya, tienen que cumplir con los estándares de calidad. De lo contrario, los programas Calibarman, Cunamás y otros no lo comprarán. Es necesario entonces el trabajo articulado entre los técnicos del Midagri, con los equipos técnicos de las 11 municipalidades, además con la región Ancash. Esta propuesta del flamante gobierno es todo un reto para los agricultores y alcaldes. Así es musical, Calibarman, vamos a la provincia de Payasca. Ay, Payasca, Payasca, provincia de mis recuerdos. Ay, Payasca, Payasca, provincia de mis recuerdos. Sí, Cunamá. Eres mi pueblo querido, Cunam en donde nacido, por eso que recordarte, orquiloso yo te canto. Y, por eso que recordarte, orquiloso yo te canto. ¿Cómo te llamaste? Hoy que lejos yo me encuentro, quiero volver a mi tierra Hoy que lejos yo me encuentro, quiero volver a mi tierra Pa' recorrer sus paisajes junto con mi payasina Pasando tu ganadito por la ladera y panguía Pa' recorrer sus paisajes junto con mi payasina Pasando tu ganadito por la ladera y panguía Ay, recordar, recordar, mis penas quiero olvidar A pronunciar a mi pueblo con gusto quiero cantar Ay, recordar, recordar, mis penas quiero olvidar A pronunciar a mi pueblo con gusto quiero cantar ¡Ahora! 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 Gracias.